En una entrevista concedida al medio de comunicación El País, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, confirmó que una vez que le entregue la estafeta a Pablo Lemus en el cargo, lo cual va a ocurrir el 6 de diciembre, él se irá del país para dedicarse de lleno a los cursos que ha tomado en España a fin de convertirse en director técnico. El diálogo, que sostuvo con la periodista Elia Castillo Jiménez, se publicó bajo el título La dignidad es el mayor acierto, no de mi sexenio, sino de mi vida. Y en él, se reconoce el quiebre que tuvo con el dirigente nacional del partido Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, cuando el partido Naranja definió que su candidato presidencial sería, en un primer momento, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien mintió al asegurar que ya tenía resuelta su licencia al cargo. Sin embargo, Enrique Alfaro apuntó que el quiebre se dio desde 2021 en un restaurante de Ciudad de México, en donde el ex senador Dante Delgado trató de imponerle una manera de actuar que no podía aceptar, y que a partir de ahí fue donde en Jalisco los integrantes de MC que se forjaron después de él decidieron no sumarse a la estrategia llamada Fosfo-Fosfo. Desde el inicio, el gobernador saliente asegura que su retiro de la política es una decisión tomada, pues va a intentar cumplir el sueño de dedicarse al fútbol porque quiere dirigir a las chivas, pero al mismo tiempo advierte que si en algún momento debe replantear su decisión y tiene ganas y compromiso de hacerlo, es decir, de volver a la vida pública, ya veremos. Por lo pronto, afirma que se tomará un año sabático y que desde el arranque de 2025 piensa hacer trabajo de consultoría y trabajar con una de sus hijas en un guión de cine que básicamente será una novela política que estará nutrida con historias que a él le tocó ver y conocer, pero que no será una autobiografía. Cuando la reportera le pregunta sobre los resultados de la última elección para Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro reconoce que estos fueron muy malos a escala nacional, pero al mismo tiempo defiende que en Jalisco se ganó la gubernatura y el Congreso, y pese a ello concluye que después de esta elección ya no puede hablarse de MC como un partido de oposición. De hecho, aseveró que ya no iría ni a la esquina con el partido naranja. Finalmente, Enrique Alfaro resaltó que la rúbrica de su gobierno será la dignidad, la dignidad de no haberse sometido al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la defensa del federalismo para luchar por un presupuesto justo, no entregar al sistema de salud, no negociar al Estado a cambio de una salida política y finalmente, no someterse a su propio partido. UDG TV Canal 44, Isaac De Loza.